Los Rulis Cumbia, cumbia, cumbia mi amor Yo tan lejos de ti, tan desesperado Sé que yo he pecado, me enamoré así Yo te pido perdón, por amarte tanto Pero no es mi culpa, tú me has hechizado Pero no es mi culpa, tú me has hechizado Quisiera tomar, quisiera tomar Tratar de olvidarte, pero me acuerdo más Quisiera tomar, quisiera tomar Tratar de olvidarte, pero me acuerdo más Tomaré, tomaré, tomaré para olvidarte ¡Ve, ve, ve, por hey! Yo tan lejos de ti, tan desesperado Sé que yo he pecado, me enamoré así Yo te pido perdón, por amarte tanto Pero no es mi culpa, tú me has hechizado Pero no es mi culpa, tú me has hechizado Quisiera tomar, quisiera tomar Tratar de olvidarte, pero me acuerdo más Quisiera tomar, quisiera tomar Tratar de olvidarte, pero me acuerdo más Quisiera tomar, quisiera tomar Tratar de olvidarte, pero me acuerdo más Quisiera tomar, quisiera tomar Tratar de olvidarte, pero me acuerdo más Tratar de olvidarte, pero me acuerdo más Tratar de olvidarte, pero me acuerdo más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!